Hola futbol fanáticos, acá estamos con los comentarios de análisis, solamente los comentarios de análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, donde en el Wasserstadion en Bremen, Alemania El Werden Bremen empató 3-3 con el Hannover 96 Había abierto la cuenta Stiedl para el Hannover Empató Slato Hunzovic para el Werden Bremen Se adelantó el Werden Bremen a los 55 por Lorenzen Después empató José Lu para Hannover Se adelantó con Kiotet, Hannover, y a los 88 Deviserke colocó el 3-3 Para que el Werden Bremen salga de la última posición Pero si el Stuttgart gana, empata lo iguala y si no le va para arriba Y el equipo de Hannover está octavo con 22 puntos Luego de este partido, del repartija de puntos de uno para cada uno El Werden Bremen fue con Strebinger, Caldirola, Galvez, Stenberg, reemplazado por García Selassie, Isaac, reemplazado por Hagrovic Félix Kroos, Fritz, Junosovic, autor de un gol Finn Bartels, Lorenzen, autor de un gol Y el que reemplazó, Selke, fue el autor del empate final El Hannover fue con Sieler, Schultz, Marcelo, Albornoz, Sakai Stindl, autor de un gol Gülseman, Jim Debach, reemplazado por Sané Kiyot Take, autor de un gol Reemplazado por Prim Bryan, reemplazado por Wittencourt Y José Lu, autor de otro gol Fue un partido parejo en todos 7 situaciones de gol para cada uno 3 goles para cada uno, 4 atajadas de los arqueros Pero la posesión tuvo un poquitito más 54% para el Hannover 46% para el Werden Bremen Y 3% amonetados por cada equipo El primer gol de Stiedl Fue una jugada filtrada hacia atrás El equipo Hannover se colocaba en ventaja, como habíamos dicho Pero el Werden Bremen lo empataba Con un tremendo tiro libre de derecha del jugador Junsovic El equipo verde a los 36 se ponía 1 a 1 Y se iba a adelantar a los 55 ya en el segundo tiempo Bartel se la da a Lorenzen Y Lorenzen coloca el partido 2 a 1 Si bien digo 2 a 1 Pero el Hannover iba a empatar Una jugada por izquierda Toque hacia atrás de Kiyot Take Y José Lu, ahí cerca del arco De derecha, de zurda, perdón Coloca el partido en avante Al equipo Sí, Kiyot Take, ¿no? Habíamos dicho No, el empate Pero es Kiyot Take A los 64 lo ponen avante Al equipo De Hannover 96, el visitante Un centro Y creo que no la tocó nadie Fue directamente al arco Del jugador Kiyot Take Y ya a los 88 Selke colocaría el 3 a 3 definitivo Para este partido Un atractivo partido Por tantos goles Bueno, a la derecha de arriba El verde en Bremen Si llega a ganar Stuttgart Va a quedar último Así que De lo que tendría que haber ganado No pudo A la derecha de arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias, chau Gracias, chau